Está para hacer el tiro libre Teranz y Urreta, en forma de centro casi uno puede intuir porque está volcado muy hacia la derecha, la pelota en el ataque de Peñarol van al área Cajelmacher, Britos, va también a esperar Formiliano viene el centro de Urreta, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Formiliano! ¡El Tito Formiliano! Enorme centro de Urreta, la cabeza de Formiliano que solo, absolutamente solo, saltó entre las defensas y metió el cabezazo arriba contra el ángulo izquierdo para marcar la apertura en el partido, 28 minutos, Peñarol 1, Formiliano, ¡Nacional 0! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Muy buen centro realmente, ¿no? Impecable, pero además muy solo, Formiliano que además tiene mucho oficio en eso del gol de ir a buscar la pelota arriba en las jugadas de pelota quieta saltó muy bien, saltó muy solo, sin marca, nadie lo molestaba metió un cocazo tremendo cambiando de lado la pelota para poner a Peñarol en ventaja en un partido que estaba muy parejo y en el que ahora Peñarol está ganando Sí, lo grita con todo el tito Fabricio Formiliano y los suplentes que no se aguantaron se metieron adentro de la cancha para abrazar al autor del gol y Sara Ley que pide más intensidad después del tanto carbonero Se predica desde quienes conducen los equipos, ¿no? Entonces eso te lleva a muchos errores Mirá cómo ganó la pelota, ¡está gol! ¡Gol! ¡Teranz! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Teranz! La pelota que ganó el Cebolla de manera casi inexplicable contra la línea final la tocó atrás para Teranz y Teranz definió arriba venciéndolo a Roger 37 minutos y medio en un momento que no pasaba nada que el partido se entreveraba lo desentrevera Teranz el goleador a Uri Negro Peñarol 2 Nacional 0 13 a 0 Si no lo sentís no lo entendés Yo pensaba que le iba a hacer penal el Rafa porque el Rafa lo estaba abrazando casi que subiéndose arriba del Cebolla Rodríguez increíblemente el Cebolla logró aguantar y mete esa pelota para atrás me hizo acordar al famoso gol de Uruguay contra Rusia ¿no? aquella pelota que saca Cubilla para afuera y mete el centro acá mucho más ajustado y además la entrada de Teranz lo sorprendió o sea, está dormido, ¿eh? dormido todo esto, ¿dónde empezó, Alvarito? en esa pelota que tiró para afuera a la borda increíble y el noveno de David Teranz con la camiseta de Peñarol el goleador carbonero que lo gritó con todo fue a abrazar a todo el banco de suplentes y hay que ver qué pasa con este goleador a fin de año cuando termine su contrato con el carbonero una cosa, ¿no? perdóname, Pepe porque mirando ahora la reiteración la tranquilidad del Cebolla para cuando se ve que tiene la pelota meter el paso no le pega para cualquier lado sino que la tira hacia donde está entrando Teranz larga devolución en dirección de Britos Britos intenta jugar atrás corta Rafa Rafa sale jugando en dirección de la borda la borda corre en diagonal busca el área mete el centro para Bergencio peinó la pelota le quedó al Choricastro la dejó para Cougo puerta del área toca atrás para Neves le pegó al arco rebotó ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Neves! el remate desde afuera del área se desvió en Formiliano y la pelota terminó metiéndose contra el vertical izquierdo para poner otra vez a tiro a Nacional 41 del primer tiempo gana Peñarol 2 a 1 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés ¡Gol! ¡Gol raro! porque en realidad después de una serie de despejes yo creo que ni siquiera le pega con demasiada convicción creo que termina pegándole a la pelota porque bueno es lo que le queda por hacer en ese momento donde no tenía mucha cosa más y la pelota tiene la fortuna que se desvía de en Formiliano descoloca al arquero y quiero decir que no mirando a la registración le pega con mucha intención al arco y lo gritó con todo Gabriel Neves justo justo enfrente a Jorge Jordano una pinta de que se viene una lluvia bárbara bueno ahora si el cuarto árbitro levanta el pulgar y el árbitro principal Pablo Jiménez pone en marcha el segundo tiempo de este partido que está ganando 2 a 1 Peñarol sobre Nacional buena pelota para Jory Castro corre al fondo el centro atrás está gol 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 de Nacional Santi Rodríguez la pelota larga puesta para el Jory Castro corre hasta la línea final metió el centro atrás y a la altura del punto penal apareció Santi Rodríguez para tocar de pierna zurda abajo a la izquierda del arquero y empatar el partido bueno empezará el segundo tiempo cuando termine la pausa de la televisión con el partido 2 a 2 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés hay tres cosas que están muy bien en la jugada la subida del Chory por la izquierda para meter esa pelota hacia el medio viendo la entrada de Bergesio y de Santiago Rodríguez que define muy bien pero el pase de Neves la pelota de Neves tocan hacia atrás Neves mete una pelota desde atrás de la mitad de la cancha y lo deja solo el Chory por la izquierda tremendo pelotazo de Neves para que Nacional empate el partido apenas arranca y así así seguimos así seguimos el grito de Jorge Jordano que le pide a los jugadores que sigan presionando arriba y ahora corre Urreta buscando larga tocatriz afuera Argentic con 10% descuento más 10% importa de racor Cerro Largo y Paraguay levanta Cajelmacher pelota larga que gana Torres se metió en el área penal penal está marcando el árbitro contra Torres penal está marcando el árbitro contra Torres pelota larga puesta en la espalda de Treza fue a buscarla Torres Chococo con un hombre de nacional penal marca el árbitro que tendrá Peñarola 5 del final vas a tomar Cocoa con leche más rica con leche calcar ahora la leche es calcar vos la cés se la aguanta la celeste y Pilsen te lo hace a vos hasta fin de año Pilsen minia 35 pesos arriba Uruguay es raro el penal por lo menos dudoso no sé ustedes como lo vieron acá arriba vamos a ver la reiteración también la 102 también es dudosa profe la qué la 102 dice que es dudosa de todos lados es dudoso el penal también me parece que lo toca se lo lleva a la borda por delante me da la sensación en esta mirá ahí me da la sensación hay una toma de atrás que da la sensación me puedo equivocar no no igual de cualquier manera destaquemos que es Torres otra vez Torres otra vez una pelota puesta en la espalda de Treza que no llega y otra vez Torres que fue la figura de Peñaroli que termina siendo el que le hacen el penal le va a pegar Álvarez Martínez el chiquilín el número 19 Roger lo espera en el arco de la ruta 102 42 minutos aparece el arco iris por detrás de la tribuna el árbitro le dice Álvarez Martínez que tiene que acomodar otra vez la pelota es extraño que no lo patee Teranz está en la cancha no? sí, está sí, claro que sí pero la tomó Álvarez Martínez hay algunos que no quieren ni mirar quedarán minutos después del penal Roger el héroe de la copa se mueve en el centro del arco de frente a la pelota se para el canario Álvarez Martínez el árbitro que pita ahí viene Agustín Álvarez tiró tapó el arquero ¡Gol! 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 De Peñarol Nahuel Pan Nahuel Pan encontró el rebote tocó la pelota que se metió abajo contra el vertical derecho y Peñarol toma la delantera después con Rollet otra vez Rollet se convertía en el héroe tapando el penal del canario Álvarez Nahuel Pan empujó la pelota 43 minutos Peñarol 3 Nacional 2 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés tremenda situación en el partido ¿no? porque una pelota que ataja Rollet que todo Nacional se queda mirando en vez de ir a buscar y ayudarlo y que termina apareciendo Nahuel Pan gran debut del argentino que toca una pelota débil que Rollet no llega y que termina haciendo el gol ante un Nacional que protesta que Nahuel Pan cuando remataron el penal estaba dentro del área y desde agosto que no jugaba el argentino y así hace su debut con la camiseta de Peñarol su primero con el carbonero cuando afuera los suplentes de Peñarol y Nacional intercambiaron alguna palabra que otra cada partido cada jugada te mueven por dentro y por fuera la pasión para el fútbol te mueve reacciona te protege en el equipo de la vida te tarjeta mi dinero sin pretitular te sirve para un millón de cosas mi dinero usala a ver el árbitro el cuarto árbitro y en línea lo están esperando creo que no por una cuestión de de la de la incidencia le sacan amarilla ¿a quién? a uno de los suplentes de Peñarol a Urreta porque tuvo un cruce no sé si con el técnico incluso con el técnico Jordano y por eso el enojo de Urreta Vizcaya ahora en este momento es amonestado también el técnico tricolor pero si hubo algún intercambio en los bancos específicamente entre Urreta Vizcaya y Jorge Jordano ambos amonestados se viene Pablo García y Sebastián Fernández a Nacional dime Nico que esto con VAR seguramente hacían repetir el penal porque hubo una invasión de dos jugadores de Peñarol entre ellos Nahuel Pan y de quien marcaba Nahuel Pan también un jugador de Nacional o sea y hubo una invasión de tres disfrutar la aventura de cambiar llegó tu nueva Chip Compass con un año de seguro de regalo y entrega inmediata solo en Sukino Motors en diciembre pasar a fiesta con Vsur cientos de premios y autos cero kilómetro participa con tus compras en los locales con servicio Vsur Sebastián Martínez y Orihuela para el ingreso de Pablo García y de Papelito Fernández obviamente que Nacional lo que va a hacer tratar de meter la pelota y empatar el partido ya estamos en tiempo adicional todavía el cuarto árbitro no ha marcado cuánto más se va a jugar pelota larga sobre el área el balón pica se pierde afuera saque de meta que va a ser Dawson para Peñarol volvieron tus colores renovar de tu auto pulido cerámico pulido de ópticos todo está en Gandolfi neumáticos Luis de la Torre Regina Sarmiento teléfono 27 16 76 90 alcemos la copa para volvernos a encontrar Santa Teresa te mereces lo mejor 6 minutos más se van a jugar de aquí hasta el final el partido lo gana Peñarol 3 a 2 con gol de Nahuel Pan luego de que Rojet otra vez Rojet tapara un penal ejecutado por el chico Álvarez Martínez la pelota baja en el círculo central intenta jugarla Terence por un costado hay una pierna en alto será tiro libre que va a ser en el círculo central el equipo de Saranegui esa copa es de la pierna en alto o Cougo no sé cuál de los dos fue ahora otra vez llaman al el árbitro principal el cuarto árbitro alguien de Peñarol lo van a invitar a retirarse expulsado ya te pido una ayuda ahí porque no no se ve de este lugar es alguien del cuerpo técnico no sé quién es el preparador físico bien es al que al que expulsan en Peñarol cuando Rubén Paz habla y muchísimo con los jugadores está para hacer el tiro libre cortito Formiliano jugó mal la pelota igualmente Álvarez Wallace se la llevó por delante después termina haciendo falta chocando con un hombre de Nacional tiro libre que va a hacer en la salida el equipo tricolor Cougo abre los brazos como diciendo no me podés hacer ese FAU sale rápido Nacional intenta ir a buscar el empate el equipo tricolor pelotazo del Chori Castro frontal salta Cajelmachero y devuelve la viene a buscar ahora Trindadeck peina el balón corre Álvarez Wallace cae Álvarez Wallace falta marca el árbitro tiro libre en la rique encontrarás toda la línea de Embragues Luke calidad y tecnología alemán al mejor precio Embragues Luke para autos cabines y tractores en la rique donde todo rueda mejor siempre creo que está Barrera tirado en la tribuna Torres Nacho Ruglio Nacho Ruglio el Indio Oliveira Julio Rivas se tiró en Gibraltar en este momento Morena la estatua de Morena se dio vuelta que está ya está calambrado Morena en este momento de festejar el gol está tirado hay que esperar que venga el artista para por claro si Marcel Novik incluso se ha tirado Elgardo Novik se tiró en la casa la señora está a punto de llamar a la emergencia son todos los que están en el piso están atendiendo ahora Javier Máximo ni atención también se calambró el chacal se nos calambró el chacal quien es Terán el que está sentido se está atendido por la sanidad habla por lo menos la seña que hace es algo en los gemelos de la pierna izquierda digamos no sé si un calambre o algo por el estilo ahí se pone en pie están mostrando Alvarito la anterior que vos decías de Kogo que reclamaba no me puede hacer esta falta se comió una plancha de Terán terrible en el tobillo izquierdo y lo que pasa después cuando cae creo que le pega a Terán que es ahí donde Terán tiene el dolor momentáneamente perdóname profe momentáneamente contigo Espeñarol va a levantar el Chori Castro a esta altura le perdí la cuenta cuánto más jugaremos va al centro cerrado la pelota en el área está Dawson Dawson enorme el arquero y ahora va la contra de Peñarol para liquidarlo pelota para Torres corre tirón caño escapó viene al área falta y roja falta y roja para un hombre de nacional Dawson Dawson anote el nombre Dawson le da la victoria todavía a Peñarol que tiene un tiro libre nacional queda con 10 tremenda la tapada tremenda porque hubo primer cabezazo segundo cabezazo pero abajo era el gol de nacional era gol del empate y allá fue Dawson a trabarla y después la carrera de Torres certificando fue un gran partido del Jovinel Torres que le mete un caño se va y lo terminan sacando Neves de atrás lo golpea y termina impidiendo que sea el gol de Peñarol en el contragolpe de Torres un final impresionante del clásico tu mejor asado con Saturno Premium del frigorífico a tu casa pedilo en tu carnicería de confianza frigorífico Saturno excelencia que se disfruta acá perdón Neves no juega la final con Wander no, no juega la final con Wander se tiró con todo Neves a esta altura tenemos 5 de 6 yo insisto que vamos a jugar por lo menos 8 me da la sensación porque hubo más de un momento en donde el partido estuvo detenido llegó a regresar a la cancha está complicado en la tribuna también si, correcto los que van de un equipo y del otro si increíble mira, creo que son los dirigentes de Nacional las personas que están autorizadas de Nacional que están sobre la tribuna Henderson con los hinchas de Peñarol que estaban autorizados a ingresar para el recibimiento y también colocar las banderas es por ahí el problema por eso no hay lateral que va a ser perdoname Piquerés frente al área está ganando 3 a 2 Peñarol Nahuel Pan anotó el tercero la pelota la juega Álvarez igual a la falta parecía dijo que no el árbitro y va saliendo por derecha Nacional recupera Trindade cubre el balón Trindade toca bien entre 2 para Álvarez Martínez que amaga pasa entre 3 eso era falta de Kougo eso era falta de Kougo que el árbitro deja seguir estaba al lado ha dejado seguir todo el partido también la toca atrás Kougo pelota para el Chori largo sobre el área viene a la puerta a buscarla Dawson y el arquero en 2 tiempos se queda con la pelota se cumplen 6 de los que ha marcado el árbitro insisto que lo lógico sería que jugara por lo menos un par más va a devolver la pelota Dawson gana Peñarol 3 a 2 levanta Dawson el balón que pica en el círculo central despeja sacando por un costado en el fondo nacional lateral Aurinegro en California tenemos el 0 kilómetro que crece tomamos tu usado el mejor precio la diferencia la paga financiada a tu medida en California es más fácil Montecasero 32-19 Califano Punto Uy Viqueré juega buscando a Nahuel Pan la baja en el pecho el argentino avanza Nahuel Pan falta falta desde atrás de Villar tiro libre Aurinegro Colegio Integral Barros Blancos desde 1992 en la zona maternal inicial primaria y secundaria en inglés certificado por anglo ruta 8 kilómetro 25-700 inscripciones abiertas por el 22-88-52-56 dos años después vuelve Peñarol a ganar un partido clásico oficial aquí en el campeón del siglo y es además el primer clásico con victoria en el campeón del siglo cuando haya inconvenientes ahora cuando hay inconvenientes ahora se armó en la mitad de la cancha es inexplicable como los jugadores de Peñaroli permiten que la situación se vaya de las manos así en lugar de irse hacia un costado y festejar tranquilamente hay muchos que tratan de separar Formiliano Dowson Mejía que está allí en el medio Terán que intenta separar Nahuel Pan que mira como diciendo es la primera vez que juego y ahí tratan de sacar a los jugadores todo muy complicado ha sido insisto partido que se fue cargando de tensiones cuando me parece que el valor del partido insisto con lo que hablábamos al principio el valor del partido deportivamente era minúsculo y ahora un jugador de nacional le da un pelotazo a alguien de la seguridad de Peñaroli que trata de sacarlos a los jugadores de nacional Mejía que fue uno de los que se metió yo insisto que primero por el lado de Peñaroli que ganó el partido que necesidad y por el lado de nacional que tiene por delante una final perfectamente el árbitro puede identificar a uno dos a tres y complicarse en una situación que no tiene demasiado sentido pero bueno lo cierto es que ahora se van metiendo los jugadores de nacional en el túnel los jugadores de Peñaroli que quedan sobre un costado hay algunos de esos que tienen el beneficio de poder ingresar en una selecta lista al campo de juego a ver el partido dentro de la cancha que ahora se arriman a insultar a los jugadores de nacional que ya se metieron quedan algunos todavía mientras los jugadores no verdad justificando la decisión de que no puede haber público en el fútbol digo si alguien sospecha ahora siguen los inconvenientes 3A que que viene al vestuario este jacob 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 cougo cougo que lo tratan de sacar todo eso en el pasillo en el que se dividen los vestuarios o sea hacia la derecha va el visitante y hacia la izquierda va el local está iván alonso también tratando de tranquilizar la gente de la seguridad de peñarol la borda que llega alguien que no sabe ni lo que está pasando ahora se pelean entre los de seguridad claro claro se tiran cosas rojet que que viene algún otro jugador creo que olivero este nacho ruglio que que llega a hablar con vergesio eh jordano que intenta llevarse la vergesio alguien de nacional que intenta llevarse a vergesio también la policía que se mete en el medio pasa rafa garcía eh los jugadores de peñarol permanecen todavía y sería bueno no que se queden en la cancha hasta que que los jugadores de nacional se metan definitivamente en el vestuario todavía siguen las discusiones vergesio mejía alonso la gente de la seguridad que tratan de meterlos hacia el vestuario todavía no lo consiguen están todavía muy muy amontonados en el punto en donde se encuentran los dos pasillos y en donde se encuentran también eh los jugadores que vienen de la cancha ahora me parece que los ánimos se calman un poco y permiten que por detrás de donde están los integrantes de la seguridad y algunos policías puedan pasar los jugadores de peñarol hacia hacia su vestuario un partido que terminó caliente que ya tuvo alguna situación en el desarrollo mismo del partido todavía quedan algunos jugadores de nacional mientras los jugadores de peñarol en la boca del túnel creo que inteligentemente alguien vino y dijo muchachos vamos a esperar este si tienen que festejar festejen acá vayan para dentro de la cancha este claro digo el canto de los jugadores de peñarol podría insisto ser adentro de la cancha para para evitar calentar un ambiente que ya está caliente y que un fósforo apagado sería suficiente para prender otra vez la mecha los jugadores de peñarol suben la escalinata Giovanni González se suma el festejo de sus compañeros el partido Formiliano viene con el tapabocas por suerte ¿no? por suerte por suerte Formiliano viene con tapabocas es casi de los jugadores el único Herrera que conversa algo a la pasada bueno se van a ir metiendo los jugadores mientras los árbitros han observado lo que pasó en el campo de juego lo que sucedió luego es otra historia que los árbitros no pudieron observar porque todavía permanecían dentro de la cancha y Rubio lo abraza a Dawson y le dice mamita si ganamos revisá la cuenta porque hoy hoy te depositamos algo porque la tapada de Dawson cuando el partido estaba 3 a 2 sobre el final fue realmente podríamos marcarla como el punto destacado del partido ha ganado Peñarol ahora parece calmarse un poquito los ánimos Peñarol ganaba 2 a 0 en la primera parte con goles de Formiliano y Teranz empató nacional primero Neves a los 41 con un remate de media distancia que se desvió y se transformó en el descuento y en el arranque del segundo tiempo sacó del medio nacional le tiraron la pelota al Chori Castro que fue hasta el fondo metió el centro atrás y Santi Rodríguez empató el partido un partido que después estuvo equilibrado que no tuvo demasiadas situaciones de gol más que nada intentos de la mano de la fuerza y del corazón de los equipos y hubo una jugada en la cual Torres para mí la figura del partido recibe el balón se mete en el área y la borda desde atrás lo termina desparramando remata el penal el chico Álvarez Martínez lo ataja Rojet y en el rebote no adelantado por posición adelantada sino que se metieron dentro del área antes de ejecutar el penal Nahuel Pan y un jugador de Nacional Nahuel Pan ganó el rebote tocó la pelota y la metió contra el vertical derecho para darle el tercero y definitivo Alvarito perdona que te corte sumo algo porque no sé los muchachos que están en vestuarios o no recién Iván Alonso esperó la pasada de los árbitros y pasó delante de la policía y les gritó ladrones otra vez nos robaron el año pasado fue contra defensor se dio vuelta y arrancó para el vestuario de Nacional bien recordemos que el fútbol tiene esas particularidades personas que ocupan cargos determinados no tiene la posibilidad la la AUF de sancionar lo digo esto como como en otro en otro momento fue Morena de repente corriendo atrás de un línea en el Francini o otras aquella vez había ido con Balbi en aquel día en el Francini que dieron vuelta a esperar a los jueces para hacerles expresar y que sintieran el desapruebo que tenía Nacional por su actuación y Alonso ahora se quedó a esperar a Pablo Jiménez tranquilo porque antes saludó a Cangel Macher y le dijo pero de todo desde ladrón y un par de cositas más bien ese fue un poco parte de lo que ahora seguramente los muchachos irán repasando lo cierto que ha ganado Peñarol en un clásico que insisto desde el principio deportivamente no tenía una una incidencia en el torneo intermedio ninguna en la tabla no hay bueno la posibilidad de Peñarol de acortar una distancia que parece demasiado importante pero que en definitiva es un clásico y cuando se mueve la pelota los jugadores y los hinchas todos pierden la referencia y hoy no fue la excepción ha ganado Peñarol 3 a 2 por primera vez en el campeón del siglo y después de dos años en forma oficial un partido clásico fue el relato de Álvaro González Márquez 3 a 0 si no lo sentís no lo entendés